Hola que tal, que gusto saludarte, mi nombre es Sara Ramírez y bueno quiero decirte que es un placer para mi tenerte en este espacio, gracias por la confianza y también quiero invitarte a lo que son mis redes sociales, lo que es Facebook e Instagram, en Facebook me vas a encontrar como el amor hacia uno mismo es la clave y en Instagram como mi nombre, Sara Ramírez. Bueno pues ahora sí ya me presenté, ahora sí ya estás cordialmente invitada, invitado a lo que es mis redes sociales y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema, hoy vamos a hablar de cómo tomar una buena decisión en nuestra vida, hay decisiones que definitivamente nosotros tenemos que sentarnos y decir tengo que tomar esta decisión, fíjate bien como lo dije, tengo que tomarme estoy, ahora sí que me estoy forzando a tomar esa decisión y no es lo correcto, no es lo correcto decir, tengo que tomar esta decisión, o sea yo me estoy forzando a tomar la decisión, ahí ya comencé mal, ahí ya comencé mal, lo primero que nada tengo que saber, ahora sí que yo tengo que saber que tengo que tener mi cabeza fría, mi cabeza tiene que estar fría para yo poder tomar una decisión, mi cabeza tiene que tener tranquilidad, tengo que estar en paz para poder hacer una buena decisión, si yo no tengo esas tres cosas, es muy difícil que yo tome una buena decisión, muchas veces tomamos una decisión a la ligera y al ratito nos arrepentimos, decimos hoy por qué lo hice, por qué no lo hice así, o por qué mejor no, no le dije que sí o no le dije que no, no te ha pasado, a mí sí me ha pasado muchísimas veces, es por eso de que se me hizo tan interesante este tema, cuáles son las bases que tenemos que tomar en cuenta para tomar una buena decisión, tienes que ver a dónde quieres llegar, si tú, el paso que tú quieres dar, la decisión que tú quieres tomar, te va a llevar a traer paz a tu vida, es muy buena decisión, definitivamente es muy buena decisión, mas sin embargo, tú esa decisión que tú vas a dar, ese paso que tú quieres dar, te va a traer intranquilidad, no te muevas, no te muevas porque no está bien, esa definitivamente, aunque te salga bien, no va a estar bien nunca, como que aunque esté bien, no va a estar nunca, porque no vas a estar tranquila, no vas a estar tranquilo, no vas a sentir paz, y para que uno esté bien, en algo que uno hizo, es sintiendo paz, sintiendo tranquilidad, digamos, ok, yo quiero abrir una tienda, yo quiero abrir una tienda, y es una decisión muy difícil, porque pues tengo que ver empleados, producto, lugar, local, aseguranzas y todo eso, pero yo no tengo dinero, yo necesito meterme a préstamos, para yo poder hacer eso, y a como está la situación, yo no sé, si lo voy a poder pagar, entonces eso a mí me está trayendo intranquilidad, yo ahorita, en este momento, es una mala decisión, para mí es una mala decisión, ahora hay personas que me han preguntado, yo me quiero separar, pero no sé qué decisión tomar, está, de un lado están mis hijos, y yo les he dicho, cuando uno va a tomar una decisión, tiene que ver, y es muy importante, que no va a dañar terceras personas, que no va a dañar a otra persona, con tu decisión, si tú vas a lastimar a otra persona, esa decisión, no va a estar bien, y ellas me han dicho, entonces, ¿qué hago? ¿me tengo que quedar para que mis hijos estén bien? Solamente pregúntate, esa decisión, que tú estás queriendo tomar, que es la separación, estamos hablando de palabras mayores, es una decisión, que tú vas a separarte tú, y se va a separar él, y se van a separar los hijos, en un divorcio, hay tres separaciones, la de la esposa, la del esposo, y la de los hijos, en esa relación, tú ya no estás bien, tus hijos, al tú no estar bien, ellos no están bien, al que tus hijos no están bien, tu esposo tampoco no está bien, o sea, ahí, no está bien, ninguno de los tres, ¿a dónde te lleva el próximo paso? ¿a quién vas a lastimar? son preguntas que nos tenemos que sentar y decir, ¿dónde estoy? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿estoy lastimando o no estoy lastimando? ¿me está trayendo tranquilidad o me está trayendo intranquilidad? ahí es cuestión tuya, y ahí ya sabes solamente tu decisión, ahora sí que tu situación, perdón, tu situación tú la sabes, si tú estás viviendo en un matrimonio intranquilo, en un matrimonio que no te está llevando a ningún lado, y si tu paso, tu decisión es la separación, quizá eso es lo que te va a traer paz, yo no estoy diciendo que sí, yo te estoy diciendo que mires tu situación, mires a dónde tú quieres llegar, y mires si ese paso que tú vas a dar, te va a traer tranquilidad, cuando tú mires que te va a traer tranquilidad, esa decisión que tú estás tomando, entonces es una muy buena decisión, pero ¿cómo voy a saber si el separarme me va a traer paz? si tú no estás bien, si tú sabes que definitivamente ya lo buscaste por todos los lados, y no le hallaste ni pies ni cola, entonces ahora sí, yo creo que es el momento, ¿no? pero bueno, ahí es la situación de cada quien, yo no estoy acá para, ahora sí que, decir que está bien el divorcio, decir que no está bien, esa situación de cada quien, y cada quien lo ve desde su punto de vista, ¿verdad? Entonces, eso fue solamente un ejemplo, porque yo ha habido mujeres que, han habido mujeres que me han preguntado acerca de este tema, como yo les he dicho, o sea, si tú vas a tomar una decisión, que te traiga paz, entonces ellas me han dicho, pero yo estoy en esta situación, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo, este es mi consejo, y las hago ver, o sea, les hago entender, muchas veces, algunas de ellas me han dicho, sabes que sí, tienes razón, voy a buscarla otra manera, para poder estar bien, o otras me han dicho, definitivamente, sí, creo que el siguiente paso, es la separación, porque me va a traer más paz, entonces, ahí es cada quien, cada persona, cada situación, entonces, vamos a ver, acá estamos hablando, de qué paso, o qué puntos tomar, para poder tomar, una buena decisión, y definitivamente, te la vuelvo a recalcar, si esa decisión, que tú vas a tomar, no te trae paz, no te muevas, no lo hagas, entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta, para hacer una buena decisión? tienes que saber, dónde estás parado, si tú sabes, dónde estás parado, o dónde estás parada, y esa es una, si tú sabes, dónde estás parado, y tú sabes, a dónde quieres llegar, es mucho más fácil, es mucho más fácil, más sin embargo, si tú no sabes, ni dónde estás parado, definitivamente, no vas a llegar, a ningún lado, si tú no sabes, para dónde vas, ya llegaste, porque no vas, para ningún lado, entonces, tienes que tener, muy bien en cuenta, dónde estás parado, y a dónde quieres llegar, ¿sí? entonces, bueno, pues ahí te dejo estos tips, hay muchísimos más, de verdad, que hay muchísimas más, hay muchísimas, podría hacerte un video, muy largo de esto, pero bueno, yo estoy haciendo, videos muy cortos, acá en lo que es en YouTube, pronto, creo que ya me van a dar, la oportunidad, de hacerles videos en vivo, ojalá y Dios quiera que sí, verdad, y bueno, pues estamos, estamos aquí, estamos en contacto, gracias por haberte quedado, ahora sí que, hasta el final de este video, te mando un abrazo, muchísimas bendiciones, cuídateme mucho, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,